Venimos desarrollando desde conciertos hasta exposiciones de arte, lanzamientos de discos nuevos para bandas nacionales, pero ahora hemos migrado un poco más a hacer algo más ya con cooperación. ¿Qué significa esto? Crear programas más educativos, porque necesitamos una educación alternativa que es a través del arte y la cultura. Sabemos que muchos países o muchas comunidades han mejorado su calidad de vida a través de esto, a través de la cultura, y esto no solamente es a qué bonito un concierto, a qué bonito una banda, sino que es identidad nacional. Lo importante es que nosotros nos identifiquemos con nuestros artistas, con todas estas personas que viajan afuera y nos representan de manera excepcional, y sabemos que muchos de ellos son muy bien conocidos allá y muy bien respetados. ¿Algún ejemplo de esos programas educativos que menciona? Pues en este momento nosotros vamos a realizar uno que se llama Música para Todos, que es ligado con Distrito 5, es un concierto de música electrónica con música nacional, es un vínculo entre ambas, y Música para Todos significa que queremos llevar música a comunidades de jóvenes, de niños, que no tienen acceso a este tipo de programas, simplemente entregarles a ellos clases completamente gratuitas. ¿Para qué? Para que en vez de estar en ocio, en vez de estar perdiendo el tiempo, ellos tengan un espacio, tengan un momento durante su día para poder aprender un instrumento y poder desarrollar ese lado creativo o ese lado artístico de su cerebro. ¿Se extiende en todo el país o se limita a la capital? No, esto está en todo el país, realmente nuestras operaciones sí fueron en la capital, pero esto es a nivel de Honduras, incluso nosotros compartimos muchas agendas culturales, no solamente en nuestros eventos, sino en los eventos de muchas otras personas, muchos otros artistas, el Museo para la Identidad Nacional, cualquier teatrista, cineasta, para que todo el mundo conozca de lo que está sucediendo en el país. Y para conocer también, Amy, para aquellas personas, aquel televidente, por ejemplo, que no sabe acerca de cultura, ¿cómo surge y cuándo surge? Pues, bueno, inició la parte de cultura donde comenzó, creo que podría ser en el 2010, que comienza con la revista Ugeboga. Nosotros lo que buscábamos hacer era la promoción de los diseñadores nacionales. Luego, en el 2012, llega Karim con la idea de 504, que es nuestra segunda plataforma, donde hablamos de la promoción de eventos culturales. Poco a poco luego fueron surgiendo nuevas marcas, como el Fashion Festival, que regresa este año, la Feria de Diseño, que ya lleva nueve ediciones, Artbox, que es la productora, y diferentes iniciativas que lo fueron haciendo Grupo Cultura. Luego, creo que se centraliza ya la labor que estamos llevando ahorita a cabo en el año pasado, cuando fuimos parte del programa Young Leaders of the Americas Initiative, que logré viajar a la ciudad de Chicago, que es un programa de la Embajada Americana, y pues lo que nosotros allá fuimos a aprender era más que todo cómo llevar los programas que nosotros estábamos haciendo ya a una acción social, que nosotros pudiéramos utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para mejorar nuestro entorno. Y ahí es donde empezamos a trabajar con la apertura de oportunidades de empleo para los hondureños dentro de la industria creativa, porque sabemos de que hay un gran potencial, bastante talento, y pues hay una necesidad de empleo, porque esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Entonces, nosotros estamos buscando abrir estos diferentes programas. Este año se vienen cinco principales en los que nos vamos a enfocar, que todos se tratan de la apertura de empleos y mejorar la calidad de vida de las personas. Excelente. Para finalizar, Karim, el público, cualquiera, yo los veo jóvenes, pero cualquiera puede ser parte de cada uno de los programas suyos. Realmente sí, cualquiera puede ser parte. Esto no se limita a únicamente jóvenes, si nos ven jóvenes y todo, pero creo que llevamos bastante trayectoria, ya son seis años en los que nosotros venimos trabajando en esto. Podría decir que somos de las pocas empresas culturales que hemos sobrevivido, porque difícilmente lo logran hacer, pero tenemos programas para todo, tanto para niños como para adultos. Ayer, muy interesante, estaba en una exposición de un libro, y me llamó la atención que era un escritor bastante de edad, no mayor, y todo su público era mayor, pero también había un público joven escuchando o viendo anécdotas de ellos cuando eran jóvenes. Entonces, realmente se extiende a cualquier edad. Qué bueno, gracias por habernos acompañado, incluso por enviarle ese mensaje a la ciudadanía, que hay gente que promueve arte, cultura, talento, y eso es importantísimo. Ahora vamos con más noticias hasta el norte.